El día de Castilla-La Mancha también es el momento de reconocer a personas e instituciones sus desvelos y servicios a los intereses generales de la comunidad autónoma. Entre ellos han estado muchos guadalajareños, con ellas y ellos hemos hablado tras la entrega de sus condecoraciones. Yo creo que es el premio y el reconocimiento a 25 años de trabajo y de darle a una ciudad como Guadalajara y una autonomía como Castilla-La Mancha, pues deporte, club, amistad, equipo y es un orgullo y una alegría grande, grande. Para nosotros este premio, esta placa, también se la dedicamos mucho a los compañeros nuestros que están en Seguridad Ciudadana, que son los primeros que intervienen en estas historias de violencia de género. Entonces, bueno, ha sido una sorpresa para nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando como siempre, intentando ayudar a estas mujeres que la verdad es que hay que dotarlas de muchos recursos muchas veces. ¿Cómo valoras que se acuerden en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, de tu padre hoy? Hombre, muy especial, aparte de porque yo vivo aquí, yo soy alcarreña, ¿no? Y bueno, como sabréis, pues mi padre rodó muy buena parte del Hombre y la Tierra en Pelegrina. Siempre tuvo una relación muy estrecha, tenemos una pequeña finca que todavía tenemos, cerca de Bruuega. Y bueno, siempre hemos tenido una relación de profundo afecto, relación de profundo afecto por Castilla-La Mancha, con lo cual es muy especial, ¿no? Este reconocimiento. Y estoy seguro de que mi padre lo está recibiendo desde donde esté, también con muchísimo cariño y afecto y agradecimiento. Pues lo valoramos con mucho agradecimiento, nos hace especial ilusión. Es evidente que no se trabaja para que te reconozcan el trabajo, pero cuando el reconocimiento llega, pues emociona e ilusiona y te hace recordar todos los años de trabajo y por tanto es como un agradecimiento y un compartir ese premio con todas las personas que a lo largo del tiempo han formado parte del proyecto. Pero es especialmente ilusionante que el premio llegue en este año en el que hemos estado más cerca de desaparecer que nunca, ¿no? Después de más de 25 años trabajando, pues como todo el mundo sabe, el Ayuntamiento de Azuqueca decidió que nos echaba del local que habíamos utilizado. Nos tuvimos que ir, llegó la pandemia y no sabíamos que iba a ser de Didesur. Sin embargo, resurgimos y estamos trabajando casi con más fuerza, con más apoyo, con una red de solidaridad que se ha despertado alrededor del proyecto que cuesta trabajo remontarse y ver desde cuándo no la teníamos así, ¿no? Entonces es especialmente ilusionante que esto llegue en este momento, ¿no? En este momento en el que es casi como un empujón más para decir, a veces pasa algo bueno para que pasen más cosas, algo malo para que pasen más cosas buenas. Y entonces este momento es como ideal para recibir este premio. Sobre todo dar las gracias a todos los castellano-manchegos. Nosotros estamos muy emocionados porque es una representación a nuestro trabajo y un galardón muy grande. Creemos que está merecido. También es para nosotros muy, muy importante porque para nuestro pueblo y nuestra comunidad es un lugar que creemos que hemos puesto en el mapa, Brihuega, que resultará conocido a mucha gente. Y bueno, pues agradecerles a todo el mundo y va por mi marido, por supuesto, el premio. Muchas gracias. Es una gran satisfacción, un enorme honor el que sentimos María y yo por haber recibido este nombramiento de hijas predilectas de Castilla-La Mancha. Creemos que para una persona el mayor honor que puede recibir a lo largo de su existencia es ser profeta en su tierra. Y verdaderamente lo somos con esta distinción que el gobierno y las Cortes de Castilla-La Mancha hoy nos han otorgado a las hermanas Lara. Siempre Laura y yo hemos tratado de incluir y sobre todo potenciar el papel trascendente que ha tenido Castilla-La Mancha en la historia universal. Y ahora con más motivo, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete y con ello todos sus municipios. Están en todas las conferencias, libros, clases en la universidad, programas de radio y televisión donde estamos al otro lado de esa ventana mágica que es la pantalla o de ese sonido amigo que es el micrófono. Muchos otros han sido también galardonados en este día como Médicos del Mundo, Simoes o el Parque Natural del Río Tajo. Todos ellos lo han sido por contribuir a hacer de Castilla-La Mancha una región mejor. Castilla-La Mancha